Champú 01 de la marca Bruns. Es un champú orgánico de coco hecho a mano en Suecia con ingredientes naturales y respetuoso con el medio ambiente como no podía ser de otra manera. Si te preocupa tu cabello también debería preocuparte el medio ambiente. Es uno de los bestsellers de Bruns. Cuenta con un delicioso aroma de cardamomo muy suave y cálido junto con un coco exótico. ¿Qué beneficios aporta a nuestro cabello? Pues nos aporta volumen, nos protege el cuero cabelludo sensible, combate la sequedad y la caspa en el cuero cabelludo y además nos aporta hidratación pero nunca peso a tu cabello. ¿Para qué tipo de cabello está pensado este champú? Pues para todos pero en especial sobre todo para esos cabellos tan finitos. ¿Cómo debemos usar este champú? Con el cabello húmedo lo lavaremos dos veces con pequeñas dosis cada vez. Es decir, primero una champunada, aclaramos y volvemos a hacer una champunada. En esta champuñada última es cuando conseguiremos el efecto espuma que tanto nos gusta a todos. Y por último enjuagaremos bien el cabello para que así no queden restos para seguir con un acondicionador. Siempre te recomendamos un acondicionador para acabar el ritual completo. Puedes escoger el acondicionador también de coco o bien pues el que se adapte más a tus necesidades. Tienes un montón de acondicionadores para poder escoger. Déjate embriagar por su exotismo cada mañana. Disfruta y dale rienda suelta a tu imaginación con su exótico aroma. ¡Gracias!